Después de tanto tiempo solo vuelvo y lo intento Después de la tormenta cada día es un recuerdo Después de la equilibrada brilando a Julie con el viento El padre me dijo naciste de nuevo, toma el verbo y me aliento Hoy contemplo lo que es bueno, lo que tenga que pasar Dejo mis cargas que Dios sería el que me haga descansar Compensando a mi alma, si la lluvia que muerta salvo Estiró en mi templo cada madrugada al despertar Lo culpo a mis demonios por estar ausente Me culpo a mí mismo por permitirlo siendo consciente Apartado del camino, sin mapa, sin destino Es solo una luz que guiaba mi camino Esclavizado por el juego, encadenado por mi ego Aún llevo el acero desde un tiempo que no puedo remediar No fijo esto pero siete veces volveré a empezar El plan, sembrar otra semilla para verla nuevamente germinar No fijo esto pero mirar Sí, sí, sí.